¿Quién no es, güey? Eh, hola que estoy, soy MiguelJavier20, ya sé que grabé esta mierda, pero... ¡Atentado terrorista! Con infernal Las madres que me pegaron en el misilazo, güeyen Sí, amigas, si me dan ¡No! ¡Me están bombardeando! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Caigo! ¡Avión! ¡Avión terrorista de Al-Qaeda cayendo con chitumare! Hace la... ¡Ahí me está! ¡Va a tele dirigido! ¡Uf! ¡Uf! Hace la... La super táctica japonesa, suicidate con los culinos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah mí no me han podido dar, no sé! El poder del Lack me acompaña, no sé Oh, no, no, no ¡Poyen chito mal! ¡Está peluda, güey! ¡Está peluda! ¡Está peluda! Y sigo poniendo mucha, güey, en YouTube Necesito el alquil de una... Uh, voy humillando, güey, voy humillando Me atacaron en el misilazo ¡No, yo no! Yo sí, güey, me atacaron en el misil ¡Gyó! Es difícil mantener la estabilidad esta wea Ah si Bueno Procedemos a poner música Que acompañe el atentado Taranana Nananana 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 Necesito apoyo Nananana Atentado de acá Ya voy bajando Atentado La caída Mierda me caí El del lanzamisile Me dio Me dio Me dio la cola Me estoy destabilizando Y morí Weón de donde sacan los lanzamisiles Estos chilleros de mierda Ni puta idea Vamos Llegando No voy llegando No voy a ir a ninguna parte Ahora voy llegando loco Voy a dejarla Voy a dejarla Voy a dejarla Se me devió el avión Ese existe el pelotudo Ok Voy a hacerlo con él Stunt 2 Hay un polisonte Que se subió al mío No se suban weón En mi helicóptero Hijo de puta me lo robó Tu quédate ahí nomás viendo como yo me tiro Tu quédate ahí nomás viendo como yo me tiro ¿Por qué no te puedes invocar tu propio helicóptero maricón? Tanto le cuesta escribir T Slash auto weón Tanto le cuesta escribir esa weá A lo mejor porque es negro Negros de mierda que no saben hacer nada Ahora si Malditos gringos no entienden español Aprendan entonces pues aprendan Aviones Mima encima me equivoqué de avión Oh está igual weón Puse el esparro nomás Llezier Puse una llanta chico Al vez del gigantote Espera el que atacó al asistente Era de Era Esto de comerciales Claro Comerciante Si Ya entonces Así que es Lo ha sacado Pam 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 No Okey No해� adiós 1ª persona para ganar hay un guanazul no soy tu? que cosa? hay un guanazul abajo atacando a un verde vamos a cambiar la cámara para que no me vaya a dar la gozo dale ahí una granada ¿qué es el guanazul? puras maricarevas marica como se diga la wea mariconadas eso mismo wea ahí voy en camino uuuh, el movimiento wea 10, 12, 10 acercándome a la zona de impacto gannikashen 321 uuuh, se me fue el sonido del helicóptero me igual otra vez el puto lanza misiles wea no, yo quedé con un cabronazo al menos cayó él yo no ah no no cayó aprende a pilotar Unos hueones me están llamando, un amigo Ah, yo quisiera meterle un dedo en el culo Ah, voy a mandarle La hueá del cerebro para que se metan ¿Quién te está jodiendo? Unos hueones ¿Cuál los de Sky? No jugamos ni una hueá Bueno, ahora vamos a proceder A hacer el ataque terrorista ¿Dónde estáis Javier? ¿Dónde estáis? En groups, straight Quédate ahí, quédate ahí Juan, quédate ahí Mira, 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 mira Me tengo que elevar Ya me están hablando Dile que se mete un... Que se cole un dedo por el culo Dile que el chico zombie Dile que el chico zombie Javier 20 dijo eso Ahora, tan 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 Oh, estoy a la máxima altura Bajando ¡HOLANCEER! Bueno, ahí vamos a ver Inferno el ataque terrorista La hueá no tendría que explotar ¿Explotó? No ¡Gamado! Voy a ver algo, me están hablando Vale ¡Vamos a destruir la casa de CJ! Bueno, fail Negros, negros, negros No, me equivoqué Slash Ahí está ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama tu amigo? Nada, que qué La verdad es que va a ser para que Shushi me quiera hablar Para trolear el video que estoy grabando yo, ¿no? Sí, no ¡Ay, un niscú puto me atropelló! Esta vez voy a tirarme con helicóptero El que dispara Vale Tú graba Como voy a hacer la hueá Vale Ahí estoy acostumbrado Voy a poner casero de tu usuario Bueno No, postre de mierda Ah, me voy a poner otro culiao Me voy a adelantar, culiao Vale, me voy a poner en un lugar alto Para contemplar la masacre Atómica Hiper genial Del caída Alias terrorista Puto de Fernan Jaja Si, jaja El camino De disparación La verdad es que me voy a poner arriba de la casa de CJ Cuya sigla significa el cabrón jodiendo Oh, my trusty Y ahora la gran incógnita del día niños Como cresta subo la casa Se podía poner jackpack pero no se como Nena, 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 nena Voy a matar a todo cualquier culiao que pille Dale me va a subir al techo de la casa de CJ Ok Vaya de mierda La gente esto va a hacer una sube travesía y si mis mis habilidades editando esta mierda aumentan lo pondré el cabra rápido en esta puerta y ponde esa cancióncita Tiriririri Eso No creo Jodanser Uy no hay ningún culiao aquí No Que me están disparando No me disparís cabronazo Estoy matando a un culiao que está arriba Ese soy yo Un culiao verde Ya ahora soy verde acaso Bueno infernal Es fue un fail Vamos donde está la flecha en masa Necesito aventón ¿Me llevas? ¿Dónde estáis? La única wea azul que está aquí A la cresta A forever alone Ok Yo te mato Aquí Ay, pero ya Hay un buen subido contigo ya Échalo cagando ¿Cómo querés que lo eche? Me dicen ajeno, va Que lo estés cagando Ah, vale Gordo de mierda, bájate ¿Tú sumiste? No Ya, Filo, me voy yo solo Todo por ese gordo de mierda Pajero Que nos incluye sus cosas Páganse, pajaritos Ay, me puse esta wea Bueno, Filo, la wea igual sirve ¿Dónde hay miedo? ¿Dónde se supone que están todos los wea? Busquemos Estoy matando un culiado, el blanco Bueno, bueno, se me hizo ¿Los blancos de qué son? Mi puta, ¿qué? Bueno, los blancos son de la legión de la Chele ya Para quitar la duda, wea ¿Y por qué voy a aterrizarte ahí, wea? No, estoy matando a los culiados Ah Mateo a uno, sii Bueno, aquí el helicóptero de noticias reportando Hay un loco terrorista de Alcareda llamado Efern Bueno, Face 69 Warfare matando a un negro de verde Al parecer ya lo mató Ahí está Seguimos con las noticias, Ken No, no, no Me de ahí, me de ahí, me dieron Vamos a proceder a ver si hay herido Estoy disparando al negro Negro neutralizado a muy poco tiempo Como vemos, Infernal está de cabeza, ¿no? Ah, da igual Ya, adelante tuyo Me va a burlar el negro culio Toma Cuidado que te chocas con la palmera, wea ¿Ah? Cuidado que te chocas con la palmera Que dijo la palmera al sol Calétame los cocos Dale, vamos Calétame los cocos No disparís, hijo de puta Dejadame los cocos Mira, mi porque él me está riendo Ah, ya que era por lo de calétame los cocos Deja de dispararme, weón Otro helicóptero arriba, weón Ah, matalo entonces, pues Se me escapó el Ren Repita, se me escapó con Chizubare Él está disparando Mis malas se las van a alcanzar igual, weón Vamos a dar la vuelta ¿Dónde vas, weón? No estoy dando la vuelta Así que yo no sé pilotar esta huella de avión Así que no me jodan, ay, quería una mierda ¡Weón, voy a explotar, déjate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aterrizaje de emergencia! Un loco pelotudo me está disparando, weón ¿Por qué esta huella no baja? Tengo que presionar a esa, weón Estoy presionándola ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No, voy a explotar, bájate! ¡No, morí! Esto va a estar contemplado Ya, ahora esta huella de avión está aquí Intento de Al-Qaeda fail Adiós Despídete, cabronazo ¡Chao! Terrorista de mierda